...presidenta de las Baleares aquí, acompañando a sus majestades. Creo que en este momento los reyes están a punto de salir. Vemos ahora mismo a los reyes, a doña Leticia, que sale en primer lugar. Y enseguida veremos al rey, a don Juan Carlos, que imaginamos que van a visitar más vecinos. Vamos a intentar acercarnos a don Felipe, perdón.